Capítulo 4. Detener el desarrollo del cáncer. Los norteamericanos temen más al cáncer que a ninguna otra enfermedad. Consumirse lenta y dolorosamente durante meses e incluso años antes de morir es una perspectiva aterradora. Esta es la razón por la cual el cáncer es la enfermedad más temida. De manera que cuando los médicos difunden que se ha descubierto una nueva sustancia química, carcinógena, el público toma nota y reacciona con rapidez. Algunos carcinógenos causan un pánico total. Ese fue el caso del alar hace unos años. El alar es una sustancia química con la que se pulverizaba a las manzanas para regular su crecimiento. Poco tiempo después de que el NRDC, sigla en inglés del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, presentara un informe titulado Riesgo Intolerable, Plagicidas en los Alimentos de Nuestros Hijos. El programa de televisión 60 Minutos emitió la historia del alar. En febrero de 1989, un representante del NRDC afirmó en el programa 60 Minutos que la sustancia química empleada en la industria de la manzana era el carcinógeno más potente de la cadena alimenticia. La reacción del público fue muy rápida. Una mujer llamó a la comisaría local para que detuviera el autobús escolar en el que viajaba su hijo para recuperar la manzana que le había dado. Los comedores escolares de todo el país en Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Chicago, entre otros, dejaron de servir manzanas y sus productos derivados. De acuerdo con John Rice, antiguo presidente de la Asociación de la Manzana de Estados Unidos, la industria de la manzana sufrió una debacle económica ya que perdió más de 250 millones de dólares. Finalmente, en respuesta a las protestas generales, se suspendió la producción y el uso del alar en junio de 1989. La historia del alar no es infrecuente. En las últimas décadas, algunos artículos de periódicos muy populares han clasificado a varias sustancias químicas como agentes carcinógenos. Quizá hayas oído hablar de alguna de ellas. Aminotriazol, herbicida utilizado en cultivos de arándanos, que causó el miedo al arándano, declarado en 1959. DDT, ampliamente conocido después del libro de Rachel Carson, Silent Spring, Primavera Silenciosa. Nitritos, conservante de carne potenciador del color y sabor, empleado en los perros calientes y el tocino. Tinte rojo número 2, edulcorantes artificiales, incluidos los ciclamatos y la sacarina. Dioxina, contaminante de los procesos industriales y de la gente naranja, un defoliante utilizado durante la guerra del Vietnam. Aflatoxina, derivada de un hongo hallada en cacahuates y maíz mohosos. Conozco muy bien estas desagradables sustancias químicas. Fui miembro de la Academia Nacional del Panel de Científicos Expertos para la Sacarina y la Política de Seguridad Alimentaria en 1978-1979, cuya tarea era evaluar el riesgo potencial de la sacarina, en una época en la que el público estaba furioso porque el FDA, sigla en inglés de la Administración de Alimentos y Medicamentos, había propuesto prohibir ese edulcorante artificial. Fui uno de los primeros científicos en aislar la dioxina. Conocí de primera mano el trabajo fundamental realizado por el laboratorio del MIT en la investigación de los nitritos y pasé muchos años investigando y publicando artículos sobre la aflatoxina, una de las sustancias químicas más carcerígenas jamás descubierta, al menos para las ratas. Estas sustancias químicas son significativamente diferentes en cuanto a sus propiedades, pero todas tienen una historia similar con respecto al cáncer. En todos y cada uno de los casos, la investigación ha demostrado que puede aumentar los índices de esta enfermedad en animales de laboratorio. El caso de los nitritos sirve como un excelente ejemplo. El misil de los perritos calientes. Si estás en la mediana edad o incluso ya la has superado, cuando digo nitritos, perritos calientes y cáncer, quizá te eches hacia atrás en tu asiento. Muevas afirmativamente la cabeza y pienses, oh sí, recuerdo algo acerca de eso. Los más jóvenes presten atención porque la historia tiende a repetirse de una forma curiosa. La época. Los primeros años de la década de los 70, la escena, la guerra de Vietnam empieza a decaer. Richard Nixon estaba a punto de quedar asociado para siempre con el caso Watergate. Debido a la crisis energética, se empezaban a ver colas en las gasolineras y los nitritos comenzaban a hacer la noticia. Nitrito sódico. Un conservante para la carne utilizado desde la década de los años 20. Elimina las bacterias y otorga un bonito color rosado y un sabor apetitoso a los perritos calientes, el tocino y la carne en conserva. En 1970, el periódico Nature informó que el nitrito que consumíamos para reaccionar a nuestro organismo y formar nitrosaminas. Nitrosaminas. Una temida familia de sustancias químicas. No menos de 17 nitrosaminas son razonablemente consideradas como agentes carcinógenos humanos por el Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos. Pero detengámonos un segundo. ¿Por qué estas temidas nitrosaminas se consideraban carcinógenos humanos? La respuesta breve es que los experimentos con animales han demostrado que a medida que aumenta la exposición a estas sustancias químicas, se incrementa también la incidencia del cáncer. Sin embargo, esto no es suficiente. Necesitamos una respuesta más completa. Examinemos una de las nitrosaminas, la NSAR, entre paréntesis N-nitrosarcosina. Es un estudio. 20 ratas se dividieron en dos grupos, cada uno de los cuales fue expuesto a un nivel diferencial de la NSAR. Las ratas pertenecientes al grupo de dosis alta recibieron una cantidad que era el doble de la que se administró a las del grupo de dosis bajas. Solo un porcentaje ligeramente superior al 35% de las ratas a las que se administró la dosis inferior de NSAR murió de cáncer de garganta. En contraste, el 100% de las que recibieron niveles superiores de la sustancia murió de cáncer durante el segundo año del experimento. ¿Qué cantidad de NSAR recibieron las ratas? Se administró a ambos grupos una cantidad increíblemente alta. Voy a explicar qué significa una dosis baja describiendo una pequeña escena. Supongamos que todos los días te dejas caer en la casa de un amigo a la hora de comer. Tu amigo ya está harto de ti y decide provocarte un cáncer de garganta exponiéndote al NSAR. Entonces te ofrece el equivalente a la dosis baja administrada a las ratas. Cuando vas a su casa te ofrece un bocadillo con casi medio kilo de mortadela. Tú te lo comes, él te va a dar otro y otro y otro. Y tú te tienes que comer 270 mil bocadillos de mortadela antes de que tu amigo te deje marchar. Será mejor que te guste la mortadela porque tu amigo va a alimentarte de la misma forma todos los días durante más de 30 años. Si así lo hace, te habrá expuesto al mismo nivel de NSAR por peso corporal que recibieron las ratas del grupo de la dosis baja. A utilizar diferentes tipos de exposición, se observaron índices superiores de cáncer en ratones y también en ratas. Por lo tanto, se puede anticipar razonablemente que el agente carcinógeno humano, que es un agente carcinógeno humano. Aunque en esta evaluación no se incluyeron estudios con personas, es probable que un determinado nivel de exposición a una sustancia química como esta, que consecuentemente causa cáncer tanto en ratas como en ratones, resulte carcinógena para los humanos. Es imposible saber, no obstante, cuál puede ser ese nivel de exposición, en especial porque las dosis animales son astronómicas. De cualquier manera, los experimentos con animales se consideran suficientes para concluir razonablemente que la NSAR es carcinógena para las personas. Por este motivo, en 1970 todo el mundo se alarmó cuando el prestigioso periódico Nature publicó un artículo donde se afirmaba que los nitritos colaboran con la formación de nitrosaminas en el organismo, lo que significa que pueden causar cáncer. Esta era la declaración oficial. Reducir la exposición humana a los nitritos y a determinadas aminas secundarias, particularmente a través de los alimentos, puede dar como resultado una disminución de la incidencia del cáncer. De repente, los nitritos se convirtieron en un asesino potencial. Cuando comemos carne procesada, como por ejemplo perritos calientes y tocino, estamos expuestos a los nitritos, y por ese motivo algunos productos fueron duramente criticados. Los perritos calientes eran un objeto fácil, además de incluir aditivos como los nitritos, pueden contener morros, triturados, vaso, lengua, gargantas y otras variedades de carne. De manera que cuando el debate de los nitritos y la nitrosamina empezó a subir a la temperatura, los perritos calientes no parecían tan calientes. Ralph Nader afirmó que este alimento se encontraba entre misiles más mortales en Estados Unidos. Algunos grupos de apoyo a los consumidores solicitaron la prohibición de nitritos como aditivos y los funcionarios del gobierno comenzaron a examinar seriamente los problemas de salud potenciales derivados de ellos. El asunto volvió a salir a la palestra una vez más en 1978 cuando un estudio del MIT descubrió que los nitritos aumentaban el cáncer linfático en ratas. El estudio, según informó un artículo de Science en 1979, descubrió que como media las ratas que habían ingerido nitritos contrajeron cáncer linfático el 10.2% de las veces, mientras que las que no lo habían consumido solo enfermaron el cáncer 5.4% de las veces. Este riesgo fue suficiente para producir un gran revuelo. Se inició un acalorado debate entre el gobierno, la industria y las comunidades de investigadores. Cuando las cosas se calmaron, los paneles de expertos hicieron recomendaciones. La industria restringió el uso de los nitritos y el asunto dejó de estar en primer plano. Para resumir la historia, los resultados científicos marginales pueden generar olas de enorme tamaño entre el público cuando se trata de sustancias químicas que pueden producir cáncer. El aumento de la incidencia de esta enfermedad, que pasó de un 5 a un 10% entre las ratas a las que se habían administrado grandes cantidades de nitritos, causó una explosiva controversia. Sin lugar a dudas, después del estudio del MIT, se invirtieron millones de dólares para investigar y debatir los hallazgos. La NSAR, una nitrosamina presumiblemente derivada de los nitritos, fue razonablemente considerada como un carcinógeno humano, después de varios experimentos realizados con animales expuestos a niveles muy altos de la sustancia química durante prácticamente la mitad de su vida. Volvamos a las proteínas. El tema es que el nitrito es seguro. Lo que causa alarma entre el público es la mera posibilidad de que cause cáncer, independientemente de lo improbable que pueda ser. Pero, ¿y si los investigadores produjeran resultados científicos considerablemente más impactantes y mucho más sustanciales? ¿Qué ocurriría si existiera una sustancia química que a nivel experimental causara cáncer en el 100% de los animales sometidos al ensayo y su relativa ausencia lo restringiera a un 0%? Y más aún, ¿qué sucedería si dicha sustancia química fuera capaz de actuar del mismo modo con niveles habituales de ingestión y no con los extraordinariamente elevados que se utilizaron en los experimentos realizados en la NSAR? Encontrar una sustancia química semejante sería el santo grial de la investigación del cáncer. Las implicaciones para la salud humana serían enormes. Podríamos anticipar que esa sustancia química despertaría mucha más inquietud que el nitrito y el alar, y resultaría mucho más relevante que la flotoxina, un importante carcinógeno. Esto es exactamente lo que leí en el documento de investigación indio. Cuando me encontraba en Filipinas, la sustancia química era la proteína que se administraba a las ratas en niveles que se encuentran dentro del rango del consumo normal. Las proteínas. Estos resultados eran más que asombrosos y alarmantes. En el estudio de la India, en el que todas las ratas habían sido predispuestas a contraer cáncer de hígado después de administrarles a flotoxina, los animales que sufrieron cáncer fueron solamente aquellos que tuvieron una dieta con un 20% de proteínas. Ninguno de los que consumieron una dieta con un 5% de proteínas contrajo la enfermedad. Los científicos, incluyéndome a mí mismo, tienden a ser un grupo escéptico, en especial cuando se enfrentan a resultados llamativos. De hecho, como investigadores, nuestra responsabilidad es cuestionar y analizar los hallazgos más provocadores. Podríamos sospechar que este hallazgo se refería exclusivamente a las ratas expuestas a la flotoxina y no a las demás especies, incluidos los seres humanos. Quizá existan nutrientes desconocidos que estaban afectando los datos. Es probable que mi amigo, el distinguido profesor del MIT, tuviera razón y en el estudio de India se hubiera confundido la identidad de los animales. Las preguntas requerían respuestas. Para estudiar más a fondo este asunto, solicité dos subvenciones para la investigación en el NIH que el NIH me concedió, como ya mencioné. Una de las investigaciones consistía en un estudio con personas y la otra en un estudio experimentar con animales. Me cuidé muy bien de no gritar bien el lobo en ninguna de las solicitudes, evitando mencionar que la proteína podía provocar cáncer. Si actuaba como un hereje, perdería toda la credibilidad y no ganaría absolutamente nada. Por otra parte, no estaba convencido de que la proteína pudiera ser realmente dañina. En el estudio con animales de experimentación propuso investigar el efecto de diversos factores. Sobre el metabolismo de la aflatoxina, el realizado con personas, principalmente enfocado en los efectos de la aflatoxina sobre el cáncer de hígado en Filipinas, incluía una breve reseña en el último capítulo y se completó al final de tres años. Más adelante fue actualizado y transformado en un estudio mucho más sofisticado realizado en China, en el capítulo 4. Era preciso elaborar muy correctamente un estudio sobre los efectos de las proteínas en el desarrollo de un tumor. De lo contrario, no habría convencido a nadie, y mucho menos a los colegas que en el futuro revisarían a fondo, cualquier solicitud que presentara para una nueva financiación. En retrospectiva, puedo afirmar que posiblemente tuvimos éxito puesto que el NIH continuó aportando fondos para este estudio durante los siguientes 19 años y otras agencias de investigación nos concedieron fondos adicionales. La Asociación Americana del Cáncer, el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer y la Fundación Americana para la Investigación del Cáncer. Basándonos exclusivamente en los hallazgos del estudio de experimentar con animales, este proyecto generó más de 100 artículos en algunas de las mejores revistas científicas, muchas presentaciones públicas y varias invitaciones a participar en paneles de expertos. Los derechos de los animales El resto de este capítulo trata sobre la investigación experimental con animales que siempre incluye roedores, ratas y ratones. Sé perfectamente que muchos se oponen al uso de animales de experimentación. Respeto esa opinión y, no obstante, con el mismo respeto sugiero que se considere lo siguiente. Es muy probable que yo no defendiera una dieta vegetariana si no fuera por los experimentos realizados con los animales. Los hallazgos y los principios derivados de dichos estudios han contribuido en gran medida a mi forma de interpretar mis trabajos posteriores, incluyendo el estudio de China, como se podrá comprobar más adelante. Una cuestión obvia relacionada con este asunto es si existiera alguna alternativa a la investigación experimental con animales para obtener la misma información. Hasta la fecha no he encontrado ninguna, ni siquiera después de pedir consejo a los colegas que defienden los derechos de los animales. Estos estudios experimentales permitieron elaborar algunos de los principios más importantes en el desarrollo del cáncer, que no se obtuvieron en los estudios realizados con humanos. Dichos principios tienen ahora un enorme potencial para beneficiar a todas las personas y para proteger el medio ambiente. Las tres etapas del cáncer El cáncer tiene tres etapas en su evolución, inicio, desarrollo y propagación. Para emplear una analogía aproximada, el proceso es similar a plantar césped. El estadio inicial corresponde al momento de colocar las semillas en la tierra. El desarrollo es cuando la hierba comienza a emerger y la propagación. Y la propagación, cuando está completamente fuera de control, invade el camino de entrada, los macizos de arbustos y los senderos. Entonces, ¿cuál es el proceso que implanta inicialmente con éxito las semillas de hierba en la tierra? Es decir, ¿activa las células propensas al cáncer? Las sustancias químicas que tienen esta capacidad se denominan agentes carcinógenos. Por lo general, dichas sustancias son subproductos de los procesos industriales, aunque pequeñas cantidades pueden formarse en la naturaleza, como es el caso de la aflatoxina. Estos carcinógenos transforman genéticamente a las células normales o les provocan mutaciones, produciendo células propensas al cáncer. Una mutación implica la alteración permanente de los genes de la célula que daña su ADN. Toda la etapa inicial se puede desarrollar en un periodo muy breve, incluso minutos. Es el tiempo que necesita la sustancia química y carcinógena para ser consumida, absorbida por los tejidos hasta llegar a la sangre transportada hasta las células. Ser transformada en producto activo, adherirse al ADN y finalmente ser trasladada a las células hijas. El proceso se completa cuando se forman las nuevas células hijas. Estas últimas y todas su progenie resultarán genéticamente dañadas de forma definitiva, generando el potencial para el cáncer. Excepto en raras ocasiones, una vez completada la fase inicial, el proceso se considera irreversible. En este punto, volviendo a nuestra analogía con el césped, las semillas ya están en la tierra listas para germinar. La etapa inicial ha finalizado. El segundo estadio se denomina desarrollo, de la misma forma que las semillas están preparadas para producir brotes de hierba y cubrir el terreno con un césped muy verde. Estas células propensas al cáncer que se acaban de formarse hayan listas para crecer y multiplicarse hasta transformarse en un cáncer detectable. Esta etapa es mucho más prolongada que la inicial. En las personas a menudo puede durar años. Es en fase de desarrollo donde el grupo de células que se acaba de formar se multiplica y crece, produciendo masas cada vez más grandes hasta formar un tumor clínicamente detectable. Pero igual que las semillas en la tierra, las células iniciales cancerosas no crecerán ni se multiplicarán a menos que se encuentren las condiciones adecuadas. Por ejemplo, las semillas necesitan una suficiente cantidad de agua, luz solar y otros nutrientes antes de convertirse en césped. No se desarrollarán en ausencia de esos factores y en caso de que falte alguno de ellos. Una vez iniciado el crecimiento, las nuevas plantulas permanecerán latentes a la espera de los elementos que necesitan. Esta es una de las características más importantes de la etapa de desarrollo. El desarrollo es reversible, pero esto depende de si la formación inicial del cáncer encontró las condiciones idóneas para proliferar. Y es aquí donde entra en juego la importancia de ciertos factores relacionados con la dieta. Se denominan agentes promotores y que favorecen el desarrollo de esta enfermedad. Existen otros factores asociados a la dieta que consiguen demorar el avance del cáncer, conocidos como agente antipromotores. El proceso canceroso prolifera cuando hay más agentes promotores que antipromotores. Por el contrario, cuando prevalecen estos últimos, el desarrollo del cáncer es más lento e incluso pueden llegar a detenerse. Se trata de un proceso de tira y afloja. No está de más insistir en la profunda importancia de su carácter reversible. La tercera etapa, la propagación, comienza cuando un grupo de células cancerosas avanzadas progresa en su crecimiento hasta infligir el daño final. Es como el césped que una vez ha crecido empieza a invadir todo lo que hay a su alrededor, el jardín, el camino de entrada y los senderos laterales. De forma similar, un tumor canceroso en desarrollo puede desplazarse desde el lugar donde se inició e invadir tejidos colindantes o distantes del organismo. Si el cáncer adquiere estas propiedades letales, se lo considera maligno. El proceso por el cual el tumor se desprende del lugar donde se originó y se desplaza por el cuerpo se conoce como metástasis. Esta es la etapa final del cáncer cuyo resultado es la muerte. Cuando comenzamos nuestra investigación, las etapas de formación de la enfermedad solo se conocían vagamente. Sin embargo, poseíamos suficiente información sobre ellas como para poder estructurar nuestra investigación de una forma inteligente. Teníamos muchas preguntas. ¿Podríamos confirmar los hallazgos del estudio de la India que indicaban que una dieta baja en proteínas inhibía la formación de un tumor? Y lo más importante, ¿por qué la proteína interviene en el proceso canceroso? ¿Cuáles son sus mecanismos? Es decir, ¿de qué forma actúa la proteína? Dado que había muchas preguntas que requerían respuesta, realizamos nuestros estudios experimentales profunda y meticulosamente con el fin de obtener resultados que pudieran resistir el más riguroso de los escrutinios. Proteína y etapa inicial ¿De qué manera la ingesta de proteínas afecta a la formación inicial del cáncer? El objetivo de nuestro primer ensayo era comprobar si esta ingesta podía influir en la enzima principal del metabolismo de la flatoxina. La MFO, sigla en inglés de la oxidasa de función mixta. La MFO, sigla en inglés de la oxidasa de función mixta. Esta enzima es muy compleja porque también metaboliza productos farmacéuticos y otras sustancias químicas, amigas o enemigas del cuerpo. Paradójicamente ayuda tanto a desintoxicar como a activar la flatoxina. Es una extraordinaria sustancia de transformación. En el momento en que empezamos la investigación establecimos la hipótesis de que las proteínas que consumimos alteran el desarrollo de un tumor, variando la forma en que la flatoxina es desintoxicada por las enzimas presentes en el hígado. En principio, nos ocupábamos de determinar si la cantidad de proteínas que consumían podían modificar esta actividad enzimática. Tras realizar una serie de experimentos, la respuesta fue muy clara. La actividad enzimática podría modificarse fácilmente por el mero hecho de cambiar el nivel de ingesta de proteínas. Aquí hay unos gráficos chicos, hay un gráfico que dice gráfico 3.1, dice etapa inicial del tumor debido a la penetración de la flatoxina en una célula hepática. Y luego vienen así como varios dibujitos y viene una descripción aquí que se las voy a leer. Dice etapa inicial del cáncer, después de introducirse en nuestras células, paso 1, La mayoría de los carcinógenos no inician por sí mismos el proceso canceroso. Primero deben ser convertidos en productos más reactivos, pasos 2 y 3, mediante la ayuda de enzimas de extrema importancia. Estos productos carcinógenos quedan luego estrechamente ligados al ADN de la célula para formar complejos del carcinógeno ADN. Paso 4 Si los aductos carcinógenos del ADN no son reparados ni eliminados, tienen el potencial para crear el caos en el material genético de la célula. Pero la naturaleza es inteligente, los aductos se pueden reparar. De hecho, la mayoría de ellos se reparan con bastante rapidez. Paso 5 De todos modos, si permanecen en su sitio mientras las células se dividen para formar nuevas células hijas, se produce un daño genético y este nuevo defecto genético o mutación se transmite a todas las nuevas células que se formen a partir de ese nuevo momento. Paso 6 Luego viene aquí otro esquema Y dice así Para decirlo de una forma simple, el sistema de la enzima MFO se puede considerar como una factoría en el diligente funcionamiento de la célula. Diversas materias primas químicas son trasladadas hacia la factoría donde se producen todas las reacciones complejas. Las materias primas se pueden desmontar o montar. Después de un proceso de transformación, las materias primas químicas están preparadas para abandonar la factoría como la mayoría de los productos normales y seguros. Pero también pueden existir subproductos de estos complejos procesos que son excepcionalmente peligrosos. Piensa en la chimenea de una fábrica real. Si alguien te pidiera que asomaras la cabeza por la chimenea y respiraras profundamente durante un par de horas, te negarías a hacerlo. En el interior de las células, los subproductos peligrosos son los metabolitos de la flatoxina que al ser altamente reactivos atacan al ADN de la célula y dañan su patrón genético. Continúa así la lectura. En principio nos ocupamos de determinar si la cantidad de proteínas que consumíamos podía modificar esta actividad enzimática. Tras realizar una serie de experimentos en gráfico 3.2, la respuesta fue muy clara. La actividad enzimática podía modificarse fácilmente por el mero hecho de cambiar el nivel de ingesta de proteínas. Y luego aparece aquí un gráfico, chicos, que dice efecto de las proteínas de la dieta sobre la actividad enzimática. Y se muestra aquí, dice actividad enzimática. Y aparece una gráfica así enorme, enorme, enorme. Y dice ahí 20% de proteínas. Y luego dice disminución del 76% en la actividad enzimática con dietas bajas en proteínas. Y luego vemos, por ejemplo, otra gráfica donde dice 5% de proteínas y la actividad enzimática no parece aumentar. O sea, la actividad enzimática se ve muy arriba la gráfica con un 20% de proteínas y muy abajo la gráfica con un 5% de proteínas. Se lo explico más o menos para que vayamos imaginando cómo es que se ve en el libro. Continúa la lectura diciendo, Al reducir la ingesta de proteínas, como se había hecho en la investigación original de la India, del 20 al 5%, la actividad enzimática se reducía considerablemente y además con gran rapidez. ¿Qué significa esto? Disminuir la actividad enzimática por medio de una dieta con bajo contenido en proteínas indicaba que una menor cantidad de flatoxina se transformara en el metabolito peligroso de la flatoxina, con el potencial de adherirse al ADN y provocar una mutación. Decidimos ensayar esta implicación. ¿Realmente una dieta baja en proteínas podía reducir las probabilidades de que el producto de la flatoxina quedara ligado al ADN, dando como resultado menos aductos? Una estudiante universitaria que trabajaba en mi laboratorio, Rachel Preston, hizo el experimento gráfico 3.3 y demostró que cuanto menor es la ingesta de proteínas, menor es también la cantidad de aductos, ADN, flatoxina. Ahora contábamos con la impotente evidencia de que una baja ingesta de proteínas podía reducir en gran medida la actividad enzimática y prevenir las peligrosas adherencias del carcinógeno al ADN. Estos allegasgos fueron impresionantes. Incluso podrían ser suficientes para explicar que un menor consumo de proteínas resulta en una menor incidencia de cáncer, pero queríamos tener más información y estar más seguros de esta afirmación, de manera que continuamos buscando otras explicaciones. Con el paso del tiempo llegamos a aprender algo realmente notable. Prácticamente todas las veces que buscábamos la forma o el mecanismo de que actúa la proteína para producir sus efectos, la encontrábamos. Por ejemplo, llegamos a descubrir que las dietas bajas en proteínas reducen los temores gracias a los siguientes mecanismos. Una menor cantidad de flatoxina penetraba en la célula. Las células se multiplicaban más lentamente. En el complejo enzimático se producían múltiples cambios que reducían su actividad. La cantidad de componentes esenciales de las enzimas relevantes se reducían. Se transformaban menos aductos ADN a flatoxina. El hecho de identificar más de una forma de actuar, más de un mecanismo de las dietas bajas en proteínas fue muy esclarecedor. Otorgó más peso a los resultados de los investigadores indios. Por otra parte, surgió que los efectos biológicos cuyo funcionamiento con frecuencia se adjudica reacciones únicas operan a través de un gran número de diferentes reacciones simultáneas que muy probablemente actúan de modo integrado y concentrado. ¿Podría significar esto que el cuerpo tiene muchos sistemas de seguridad que entran en funcionamiento en el caso de que uno de ellos haya sido superado? Tal como reveló la investigación, en los siguientes años la verdad de esta tesis se tornó cada vez más evidente. En nuestra exhaustiva investigación, una idea parecía muy clara. Una menor ingesta de proteínas reducía de manera notoria la formación inicial de un temor. Sin embargo, a pesar de estar bien fundamentado este hallazgo, resultó demasiado provocador para muchas personas. Proteína y el desarrollo del tumor Volvamos a la analogía del césped. Recordemos que el proceso inicial consistía en colocar las semillas en la tierra. A través de una serie de experimentos descubrimos de forma conclusiva que en el momento de la siembra, una dieta baja en proteínas podía reducir el número de semillas en nuestro césped canceroso. Se trataba de un hallazgo increíble, pero necesitábamos algo más. Nos preguntamos qué sucedía durante la fase de desarrollo del cáncer. Una importantísima etapa con carácter reversible. ¿Acaso los efectos de una baja ingesta de proteínas observados durante el estadio inicial podía continuar en la fase de desarrollo del tumor? En la práctica resultaba difícil estudiar esta etapa de la enfermedad porque cariciamos del tiempo y el dinero necesarios. Este tipo de estudios resulta muy caro, ya que se hace un seguimiento de las ratas hasta que desarrollan tumores completos. Un experimento de este tipo hubiera supuesto más de dos años de trabajo, la vida normal de las ratas, y costado más de 100 mil dólares, hoy en día incluso más. Para responder a todas las preguntas que nos formulábamos, no podíamos dedicarnos a estudiar el desarrollo completo de un tumor. Todavía estaría yo en el laboratorio 35 años más tarde. En ese momento oímos hablar de un trabajo muy interesante que se acababa de publicar y que mostraba cómo medir pequeños grupos de células de tipo canceroso que aparecen inmediatamente después de que se complete la etapa inicial. Estos pequeños grupos microscópicos de células se denominan focos cancerosos. Los focos cancerosos son grupos de células precursoras que se convierten en tumores. Aunque la mayoría de ellos no llegan a ser verdaderas células cancerosas, anuncian el desarrollo de un tumor observando el desarrollo de los focos cancerosos midiendo su cantidad y anticipando las dimensiones que podían llegar a tener. Pudimos aprender de forma indirecta cómo crecen los tumores y cuál podría ser el efecto de las proteínas. Al estudiar dichos efectos en el desarrollo de los focos en lugar de en los tumores, pudimos evitar tener que pasar toda una vida trabajando en el laboratorio y nos ahorramos varios millones de dólares. Lo que descubrimos fue verdaderamente asombroso. El desarrollo de los focos dependía casi exclusivamente de la cantidad de proteínas consumidas, independientemente de cuánta aflatoxina se ingiriera. Esto fue documentado de forma muy interesante y por primera vez por mis alumnos de la Universidad Scott Appleton y George Dunaif. En el gráfico 3.4 se presenta una comparación típica. Después de la etapa inicial en la que se había administrado aflatoxina, los focos crecían, se desarrollaban, mucho más con la dieta que incluía un 20% de proteínas que con aquella que tan solo un 5% de proteínas. Hasta ese momento todos los animales habían sido expuestos a la misma cantidad de aflatoxina, pero ¿qué sucedía si se modificaba la exposición inicial a ese tóxico? ¿Seguiría teniendo efecto la proteína? Investigamos esta cuestión administrándole a un grupo de ratas una dosis alta de aflatoxina y una dosis baja al segundo grupo, junto con una dieta básica estándar. Con este método los dos grupos iniciaban el proceso mórbido con diferentes cantidades de semillas cancerosas iniciales. Luego durante la fase de desarrollo, suministramos una dieta baja en proteínas al grupo que había recibido la dosis alta de aflatoxina y una dieta alta en proteínas al grupo de dosis bajas. Nuestro objetivo era conocer si los animales que inicialmente recibieron una cantidad de semillas cancerosas eran capaces de superar esta dificultad mediante una dieta baja en proteínas. Una vez más, los resultados fueron extraordinarios. Gráfico 3.5 Las ratas que al principio habían estado más predispuestos a contraer cáncer mediante una dosis alta de aflatoxina desarrollaron sustancialmente menos focos cuando se les administró la dieta que incluía 5% de proteínas. En contraste, las que habían recibido la dosis baja de aflatoxina produjeron sustancialmente focos después de suministrárseles una dieta alta con contenido proteico. Habíamos logrado establecer un principio. Establecer un principio. El desarrollo de los focos determinado, inicialmente por la cantidad de exposición al carcinógeno, se puede controlar mucho más mediante las proteínas consumidas a través de la dieta durante la etapa de desarrollo. En esta fase, la proteína triunfa sobre el carcinógeno independientemente de cuál sea la exposición inicial. Con esta información de base, diseñamos un experimento mucho más contundente. Una de mis alumnas de la universidad, Linda Jungmann, realizó una secuencia detallada de experimentos. Todos los animales recibieron la misma dosis de carcinógeno y fueron alimentados alternativamente con las dos dietas, 5 y 20% de proteínas, durante la etapa de desarrollo de 12 semanas de duración. Dividimos esas 12 semanas en 4 periodos de 3 semanas cada uno. El primero correspondía al lapso comprendido entre la primera y la tercera semana. Perdón, entre la primera y la tercera semana. El segundo abarca entre la cuarta y sexta semana y así sucesivamente. Cuando se alimentaron los animales con la dieta que incluía un 20% de proteínas durante el primer y segundo periodo, 2020, los focos continuaron aumentando el tamaño según lo esperado. Pero cuando al comienzo del tercer periodo, cambiamos la dieta por una con bajo contenido de proteínas, 2025. Observamos una pronunciada reducción en el desarrollo de los focos. Y cuando los animales volvieron a ingerir la dieta con un 20% de proteínas durante el cuarto periodo, 2025-20, el desarrollo de los focos volvió a activarse. En otro experimento realizado con animales que fueron alimentados con la dieta y que contenía un 20% de proteínas a lo largo del primer periodo, pero que durante el segundo periodo consumieron solo un 5% de proteínas, 2025, el crecimiento de los focos se redujo notoriamente. Sin embargo, cuando estos mismos animales volvieron a ingerir un 20% de proteínas durante el tercer periodo, 2025-20, observamos otra vez la marcada influencia que tenían las proteínas ingeridas a través de la dieta en el desarrollo de los focos. Estos diversos experimentos, considerados como un conjunto, fueron muy exhaustivos. El desarrollo de los focos se podía revertir, aumentar y disminuir, modificando la cantidad de proteínas consumidas a través de la dieta y en todos los estadios de desarrollo de los focos microscópicos. Los experimentos también demostraron que el cuerpo es capaz de recordar las afrentas tempranas de los carcinógenos, aunque éstas permanezcan latentes gracias a una baja ingesta de proteínas. Es decir, la exposición a la flatoxina dejaba una marca genética que quedaba en estado de latencia al consumir una dieta de un 5% de proteínas, hasta que nueve semanas más tarde, cuando se administraban a los animales la dieta que contenía un 20% de proteínas, volvía a activarse para formar focos. Para decirlo de una manera simple, el cuerpo guarda rencor. Esto sugiere que si en el pasado estuvimos expuestos a un carcinógeno que dio lugar a una formación cancerosa que permanece dormida, este tumor puede volver a despertar en el futuro debido a una mala nutrición. Estos estudios revelan que el desarrollo del cáncer puede ser modificado mediante cambios relativamente modestos en el consumo de proteínas, pero ¿cómo saber qué cantidad de proteína es excesiva y, por el contrario, insuficiente? Experimentando con ratas, investigamos un rango de dietas que contenían entre un 4% y un 24% de proteínas. Los focos microscópicos no evolucionaron con ninguna de las dietas que tenían contenido máximo de proteínas del 10%. Por encima de este valor, su desarrollo aumentaba drásticamente a medida que se incrementaba el porcentaje de proteínas. Más adelante, un profesor japonés que nos invitó, el doctor Fumijiki Orio, repitió los resultados en mi laboratorio. El hallazgo más significativo de este experimento fue el siguiente. Los focos se desarrollaban únicamente cuando los animales ingerían la cantidad de proteínas necesarias para satisfacer su índice de crecimiento corporal, 12%, o cuando superaban dicha cantidad, es decir, la enfermedad volvía a activarse cuando estos animales consumían la 12 requerida de proteínas o la sobrepasaban. Este descubrimiento puede tener una considerable relevancia para los seres humanos, aunque se produjera en un estadio experimental con ratas. Lo claro porque la proteína necesaria para el crecimiento de las ratas jóvenes y de las personas jóvenes y la proteína necesaria para conservar la salud de las ratas adultas y de los humanos adultos son asombrosamente similares. Y bueno, aquí aparece otro gráfico, dice desarrollo de foco debido a las proteínas ingeridas a través de la dieta. Luego dice, desarrollo de los focos y aparece 10, 20, 30, 40, 50 hasta la cantidad de 90 versus porcentaje de proteínas en la dieta y aparece en una línea horizontal 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20. Dice, porcentaje de proteínas en la dieta, en las cantidades van, o sea, la gráfica va aumentando, mientras va aumentando las proteínas va aumentando el desarrollo de los focos. A menor cantidad de proteína, menos desarrollo de los focos. A mayor cantidad de proteína, más desarrollo de los focos. Dice aquí, de acuerdo con la cantidad diaria recomendada, CDR, para el consumo de proteínas deberíamos extraer el 10% de nuestra energía de las proteínas. Este porcentaje es considerablemente superior a la cantidad real necesaria, pero como esa cifra puede variar de un individuo a otro, se recomienda consumir un 10% de proteínas a través de la dieta para garantizar una ingesta adecuada que sea aplicable a casi todo el mundo. ¿Qué cantidad ingerimos habitualmente la mayoría de nosotros? Por asombroso que pueda parecer, la cantidad supera el 10% recomendado. El norteamericano medio consume entre un 15 y un 16% de proteínas al día. ¿Acaso este dato significa que correremos el riesgo de contraer cáncer? Estos estudios con animales sugieren que así es, en defecto. Consumir un 10% de proteínas a través de la dieta equivale a ingerir entre 50 y 60 gramos diarios. Dependiendo del peso corporal y la ingesta total de calorías. El promedio nacional del 15 al 16% corresponde alrededor de 70 a 100 gramos de proteína al día. En la distribución por sextos, el hombre ocupa la mayor parte del rango y las mujeres el extremo inferior. En términos alimentarios, hay aproximadamente unos 12 gramos de proteínas en 100 calorías. De espinacas, 425 gramos. Y 5% en 100 calorías de garbanzos crudos, un poco más de 2 cucharadas. Y un filete de costilla de 100 calorías, un poco más de 45 gramos. Contiene alrededor de 13 gramos de proteínas. Otra de nuestras preguntas era si la ingesta de proteínas podía modificar la relación que existe entre la dosis de aflatoxina y la formación de focos. Por lo general, un proceso químico no se considera un agente carcinógeno a menos que administrado en dosis cada vez más altas produzca una mayor incidencia de cáncer. Por ejemplo, a medida que se aumenta la dosis de aflatoxina, también debería aumentar el crecimiento del tumor y de los focos. Si una sustancia química se ensaya para averiguar si es carcinógena y no se observa que produzca una respuesta cada vez mayor, surgen serias dudas respecto de sus propiedades cancerígenas. Para investigar esta relación dosis-respuestas, se administraron cantidades cada vez mayores de aflatoxina a 10 grupos de ratas y luego se las alimentó con niveles normales 20% o bajos 5 a 10% de proteínas durante el desarrollo. En los animales alimentados con nivel de proteínas del 20%, los focos aumentaron en número y en tamaño a medida que se incrementaba la dosis de aflatoxina, de acuerdo con las previsiones. Esta relación dosis-respuesta era clara y contundente. No obstante, en los animales alimentados con un 5% de proteínas, la curva dosis-respuesta desapareció completamente. No se observó ninguna respuesta de los focos, ni siquiera cuando los animales recibieron la dosis máxima tolerada de aflatoxina. Habíamos obtenido otro resultado que demostraba que una dieta con bajo contenido de proteínas podía superar el efecto carcinógeno de una sustancia carcinógena muy potente, la aflatoxina. ¿Es posible que en general los carcinógenos químicos no causen cáncer a menos que las condiciones nutricionales sean las correctas? ¿Es posible que durante gran parte de nuestra vida estemos expuestos a pequeñas cantidades de productos químicos, carcinógenos, pero que la enfermedad no se desarrolla a menos que consumamos alimentos que favorezcan el desarrollo del tumor? ¿Es posible controlar el cáncer a través de la nutrición? No todas las proteínas son iguales. Si has llegado hasta aquí, habrás comprobado que todos los hallazgos mencionados pueden provocar rechazo. Controlar el cáncer por medio de la nutrición era y sigue siendo una idea radical, pero como si esto no fuera suficiente, quedaba aún un asunto que daría lugar a una información explosiva. ¿Había alguna diferencia asociada con el tipo de proteínas utilizado en estos experimentos? En todos ellos habíamos utilizado la caseína, que representa el 80% de la proteína presente en la leche de vaca. De manera que, lógicamente, el siguiente interrogante era si las proteínas de origen vegetal ensayadas del mismo modo tendrían el mismo efecto sobre el desarrollo del cáncer que la caseína. Y, aunque parezca increíble, la respuesta es no. En estos experimentos, las proteínas de origen vegetal no favorecieron el desarrollo del cáncer, ni siquiera con mayores niveles de ingesta. David Schulzinger, un estudiante universitario de medicina que intentaba conseguir una matrícula de honor trabajando conmigo, se encargó del estudio. Gráfico 3.8. El gluten, la proteína del trigo, no produjo el mismo resultado que la caseína, ni siquiera cuando se administró al mismo nivel del 20%. También analizamos si la proteína de soya tenía el mismo efecto que la caseína en el desarrollo de los focos. Las ratas alimentadas con dietas que contenían un 20% de proteína de soya no evidenciaron un desarrollo temprano de focos microscópicos, al igual que sucedía con las dietas que contenían un 20% de proteína de trigo. De pronto, la proteína, en este caso, de la de la leche, no era tan favorable como se afirmaba. Habíamos descubierto que una baja ingesta de proteínas reduce la formación del cáncer y actúa sincrónicamente de múltiples formas. Y como si esto no fuera suficiente, estábamos descubriendo que una alta ingesta de proteínas que excediera la cantidad necesaria para el crecimiento promovía el desarrollo del cáncer después de la etapa inicial. De la misma forma que encendemos o apagamos la luz apretando una y otra vez el interruptor, podíamos controlar el desarrollo del cáncer por el simple hecho de modificar los niveles de proteínas en la dieta, independientemente de la exposición inicial a la sustancia carcinógena. El agente cancerígeno, en este caso, era la proteína de la leche de vaca. A mis colegas ya les resultaba difícil aceptar la idea de que las proteínas pudieran contribuir al desarrollo del cáncer. Y ahora además, les señalaba específicamente la de la leche de vaca. ¿Acaso estaba loco? Otras preguntas. Para aquellos de ustedes interesados en tener más información, he incluido otras preguntas en el apéndice A. La apoteosis final. Hasta el momento nos habíamos basado en experimentos en los que solo medíamos los indicadores tempranos del desarrollo de un tumor. Los focos de aspecto canceroso de aparición precoz. Ahora teníamos que abordar una tarea más importante que nos permitiría medir la información, la formación completa de tumores. Planificamos un estudio muy prolongado con varios cientos de ratas y examinamos la formación de tumores a lo largo de toda su vida mediante diversos enfoques. Desde todo punto de vista, los efectos de las proteínas sobre el desarrollo de los tumores fueron espectaculares. Las ratas viven por lo general alrededor de dos años. Por lo tanto, planificamos un estudio de 100 semanas de duración. Todos los animales a los que se les suministró aflatoxina y una dieta con niveles ácidos de un 20% de caseína, desarrollaron tumores de hígado y murieron o estuvieron a punto de morir al transcurrir las 100 semanas. Al cabo del mismo periodo de tiempo, todos los que habían recibido el mismo nivel de aflatoxina, pero que habían consumido una dieta que incluía solamente un 5% de proteínas, estaban vivos y activos y con el pelaje brillante. El resultado fue una puntuación de 100 a 0, algo jamás visto en la investigación y prácticamente idéntico al estudio original de la India. En este mismo experimento, a los 40 o 60 semanas, cambiamos la dieta de algunas de las ratas con el propósito de investigar otra vez el carácter reversible del desarrollo del cáncer. Los animales que pasaron una dieta alta en proteínas a otra con bajo contenido proteico sufrieron menos tumores, 35-40% menos, que los que recibieron una dieta alta en proteínas. Por su parte, los que pasaron de una dieta de bajo contenido proteico a otra rica en proteínas, comenzaron a desarrollar nuevamente tumores en la mitad de su vida. Estos descubrimientos sobre los tumores confirmaron nuestros primeros hallazgos utilizando los focos. Es decir, los cambios en la nutrición pueden promover y detener el progreso del cáncer. En estos estudios, que hacía un seguimiento de la vida de las ratas, medimos también los focos microscópicos tempranos para comprobar si la respuesta de las proteínas ingeridas a través de la dieta era similar al crecimiento del tumor. La correspondencia entre el desarrollo de los focos y del tumor no podía haber sido mayor. ¿Cuántas cosas más llegaríamos a descubrir? Jamás hubiera podido imaginar que los resultados obtenidos hasta ese momento pudieran ser tan sólidos, biológicamente convincentes y estadísticamente significativos. Habíamos confirmado por completo el estudio original de la India y lo habíamos hecho en profundidad. Ya no cabía ninguna duda, la proteína de la leche de vaca era un potente agente carcinógeno para las ratas a las que se administraba aflatoxina. El hecho de que este efecto se produjera debido a una ingesta de niveles de proteínas que son normales en las dietas de roedores y humanos hace de este hallazgo un hecho especialmente exasperante y provocador. Otros tipos de cáncer, otros carcinógenos. Pues bien, he aquí la pregunta central. ¿Cómo se aplica esta investigación a la salud humana y en particular al cáncer de hígado humano? Una forma de abordarla es investigar otras especies, otros carcinógenos y otros órganos. Si el efecto de la caseína sobre el cáncer es consecuente en todas estas categorías, será mejor que tomemos debida nota de ello. Por consiguiente, nuestra investigación amplió su ámbito de estudio para comprobar si nuestros descubrimientos eran válidos. Mientras realizábamos nuestras investigaciones con ratas, se publicaron algunos estudios en los que se afirmaba que la infección crónica con el virus de hepatitis B, BHP, era el mayor factor de riesgo para el cáncer de hígado humano. Se pensaba que las personas con una infección crónica producida por el BHP tenían entre 30 y 40 veces más riesgo de desarrollar un tumor en el hígado. Con el paso de los años, se realizaron muchas investigaciones para conocer los mecanismos por los cuales este virus causa cáncer hepático. En efecto, una porción del gen del virus se inserta en el material genético del hígado de ratón donde inicia la enfermedad. Cuando el proceso se realiza de forma experimental, los animales se consideran transgénicos. Prácticamente todas las investigaciones realizadas en otros laboratorios sobre ratones transgénitos con BHP y había un considerable número de ellas se llevaba a cabo principalmente con el objetivo de comprender el mecanismo molecular mediante el cual actuaba el BHP. No presentaba ninguna atención a la nutrición y a su efecto sobre el desarrollo de los tumores. Durante varios años, observé con cierto regocijo cómo un grupo de investigadores sostenía que la aflatoxina era la causa principal del cáncer de hígado humano. Mientras otros se inclinaban por el BHP, ninguno de los interrogantes de estos dos grupos se animó a sugerir que la nutrición podía tener algo que ver con esta enfermedad. Queríamos conocer el efecto de la caseína en el cáncer de hígado que se vea inducido en los ratones. Este era un paso muy importante. No se limitaba a señalar a la aflatoxina como agente carcinógeno para la especie de las ratas. Un graduado universitario de la China que trabajaba en mi grupo y era un alumno brillante, Jifan Hu, puso en marcha los estudios necesarios para responder a esta pregunta. A él se le unió más adelante un doctor, Ziquin Chen. En Ziquin Chen necesitábamos una colonia de estos ratones transgénicos. Había dos ratas de dichos ratones, una de ellas en La Joya, California, y la otra en Rockville, Maryland. Cada variedad tenía una porción diferente de genes B, H, B, adherida a los genes del hígado y por lo tanto cada una de ellas presentaba una alta predisposición al cáncer de hígado. Me puse en contacto con los investigadores responsables del experimento con el fin de pedirles ayuda para establecer nuestra propia colonia de ratones. Los dos grupos de investigación nos preguntaron cuál era nuestro objetivo y al conocerlo ambos coincidieron que en que estudiar el efecto de las proteínas era una tontería. Solicité una subvención para financiar esta investigación pero fue rechazada. Las personas encargadas de estudiar mi solicitud no aceptaban de buen agrado la idea de que la nutrición pudiera tener un efecto sobre el cáncer inducido a través de un virus, especialmente tratándose del efecto de las proteínas ingeridas a través de la dieta. Yo empezaba a preguntarme si estaba siendo demasiado explícito al cuestionar el mítico valor de las proteínas para la salud. Al parecer eso fue precisamente lo que pensaron los responsables de valorar mi solicitud de financiación cuando la denegaron. Al final conseguimos la financiación, hicimos el estudio con ambas variedades de ratones y obtuvimos esencialmente el mismo resultado que habíamos conseguido con las ratas. Puedes comprobarlo por ti mismo. La figura adjunta, gráfico 3.10, muestra un corte transversal del hígado de los ratones a través de la lente de un microscópico. El material de color oscuro indica el desarrollo del cáncer. Ignora el agujero porque se trata simplemente del corte transversal de una vena. Se observa una intensa formación temprana de la enfermedad en los animales a los que se administró un 22% de caseína. La cifra muy inferior de casos entre aquellos que recibieron un 14% de caseína y ningún caso entre los que consumieron un 6% de caseína. El dibujo restante muestra un hígado que no tiene ningún gen del virus. En el gráfico siguiente muestra la expresión de los genes VHB insertados en el hígado de ratón que causan cáncer. Ambos gráficos muestran lo mismo. Una dieta de un 22% de caseína activó el virus que provoca el cáncer, pero en los animales cuya dieta incluía solamente un 6% de caseína no se observó prácticamente ninguna enfermedad. En este punto teníamos una cantidad de información más que suficiente para concluir que la caseína, la sagrada proteína de la leche de vaca, favorece drásticamente el cáncer de hígado en ratas a las que se administró aflatoxina y ratones infectados con VHB. Y lo sustancial del estudio no se limitó al hallazgo de estos efectos, pero también descubrimos una red de vías complementarias por las cuales actúan dichos efectos. Siguiente pregunta. ¿Podemos extender estos hallazgos a otros tipos de cáncer y a otros carcinógenos? En la Universidad del Centro Médico de Illinois en Chicago, otro grupo investigaba el cáncer de mama en ratas. Esta investigación demostró que administrar cantidades cada vez mayores de caseína a los animales favorece el desarrollo de este tipo de cáncer. Los investigadores descubrieron que un consumo superior de caseína favorecía el cáncer de mama en ratas a las que se había administrado dos carcinógenos experimentales, dimetilbenzoantraceno y n-nitrosometilurea. Actuaba mediante una red de reacciones que se combinaban para aumentar el cáncer y actuaba a través del mismo sistema de hormonas femeninas que en seres humanos. Implicaciones más amplias. Comenzaba a emerger un patrón extraordinariamente sólido. La caseína promueve el desarrollo de cáncer utilizando un sistema altamente integrado de mecanismos en dos órganos, cuatro carcinógenos, dos especies diferentes. Su efecto es potente, sólido y categórico. Por ejemplo, la caseína incide sobre la forma en que las células interactúan con los carcinógenos y en que el DNA, en que el ADN reacciona con ellos, así como también sobre el patrón de crecimiento de las células cancerosas. La profundidad y consistencia de estos hallazgos permite afirmar con rotundidad que son muy relevantes para los humanos por cuatro razones. Primero, la necesidad de ingerir proteínas en las ratas es casi idéntica a la de las personas. Segundo, la acción de las proteínas es prácticamente la misma en nosotros y en las ratas. Tercero, el nivel de ingesta de proteínas que causa desarrollo de tumores es el mismo que el de los seres humanos. Y cuarto, la etapa inicial del cáncer es mucho menos importante que la etapa de desarrollo tanto en los roedores como en las personas. ¿Cómo se explica esto? Es bastante probable que en nuestra vida cotidiana estemos expuestos a ciertas dosis de carcinógenos. El hecho de que dichas dosis propicien la aparición de tumores completos depende que el desarrollo sea o no activado. A pesar de que estaba convencido de que una cierta ingesta de caseína promovía el cáncer, tenía que ser muy cauto para no generalizar demasiado. Se trataba de un hallazgo excepcionalmente provocador que despertaba un profundo escepticismo. No obstante, era un anticipo de lo que habría de llegar. Mi aspiración era ampliar las pruebas todavía más. ¿Qué efectos tenían otros nutrientes sobre el cáncer y cómo interactuaban con los diferentes carcinógenos y órganos? ¿Podían los efectos de otros nutrientes carcinógenos u órganos anularse mutuamente? ¿O sería coherente en los efectos de los nutrientes dentro de cierto tipo de alimentos? ¿Seguiría siendo reversible el desarrollo del cáncer? Si así fuera, se podría controlar fácilmente e incluso conseguir que remitiera por el mero hecho de disminuir la ingesta de nutrientes promotores o aumentar la de los nutrientes antipromotores. Hicimos más estudios empleando varios nutrientes diferentes, entre ellos la proteína derivada del pescado, las grasas de la dieta y los antioxidantes conocidos como caratenoides. Dos alumnos excelentes, Tom O'Connor y Joe Ping He, midieron la capacidad de dichos nutrientes de producir cáncer de hígado y páncreas. Los resultados de estos estudios y de muchos otros indicaron que la nutrición era mucho más importante para controlar el desarrollo del cáncer que la dosis inicial del carcinógeno administrado. La idea de que los nutrientes afectaran esencialmente al tumor durante la etapa del desarrollo estaba empezando a ser una propiedad general de las relaciones entre la nutrición y el cáncer. La publicación oficial del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el Journal of the Nation Cancer Institute, tomó nota de estos estudios e incluyó algunos de los descubrimientos en la primera página. Por otra parte, comenzaba a emerger un nuevo patrón. Los nutrientes incluidos en los alimentos de origen animal aumentaban el desarrollo del tumor, mientras que los nutrientes de los de origen vegetal reducían su evolución. En el prolongado estudio que nos permitió observar la vida completa de las ratas con tumores inducidos mediante la flatoxina, el patrón había sido consecuente. También lo había sido en el de los ratones con genes alterados mediante el virus de hepatitis B. En las investigaciones realizadas por otro equipo de científicos que había estudiado el cáncer de mama y los diferentes carcinógenos en los ensayos sobre el cáncer de páncreas y otros nutrientes y en los estudios sobre los antioxidantes carotenoides y el inicio del cáncer. Desde la primera etapa del cáncer fase inicial o de formación hasta la segunda de desarrollo, el patrón había sido consecuente, como también lo fue para todos y cada uno de los mecanismos. La contundencia de los resultados fue impactante. Sin embargo, había un aspecto de esta investigación que requería la máxima cautela. Todas estas evidencias científicas se habían conseguido en estudios experimentales con animales. A pesar de existir argumentos sólidos que indican que estos hallazgos tan provocadores son cualitativamente significativos para la salud humana, no podemos conocer su relevancia cuantitativa. En otras palabras, ¿tienen estos principios relacionados con la proteína animal y el cáncer una importancia fundamental para todas las personas y en cualquier situación? ¿O su relevancia es meramente marginal y se puede aplicar a una minoría de individuos en situaciones prácticamente únicas? ¿Intervienen dichos principios en mil cánceres humanos al año, en un millón o incluso en más? Necesitamos una evidencia directa que sólo podría proporcionarnos una investigación con humanos. De forma ideal, dicha evidencia se podría reunir mediante una metodología rigurosa que investigara en profundidad los patrones dietéticos, utilizando grandes cantidades de personas con estilo de vida y antecedentes genéticos similares. Aún así, observaríamos una amplia variedad de incidencias de la enfermedad. No es fácil obtener la oportunidad de realizar un estudio semejante. No obstante, un increíble golpe de suerte nos brindó la ocasión que tanto necesitábamos. En 1980, tuve la fortuna y el honor de recibir en mi laboratorio a un científico originario de China continental, el Dr. Yunxi Chen. Con este hombre excepcional, llegaron las oportunidades para investigar verdaderas verdades más amplias. Nos ofrecieron llevar a cabo un estudio humano que llevaría todos los principios que habíamos comenzado a descubrir en el laboratorio hasta el siguiente nivel. Había llegado el momento de estudiar el papel de la nutrición, del estilo de vida y de la enfermedad de una forma integral como jamás se había hecho en la historia de la medicina. Estábamos a punto de participar en el estudio de China.